Ricardo Peralta filtró al ganador de MasterChef Y aquí yo te lo cuento todo Este fin de semana se viralizó el siguiente TikTok Ahí se van Mau y Gabito ¿Y Lorena? Lorena trae porra Lorena ganó, ella ya ganó, dices... Bueno, o sea... De esto las redes explotaron y algunos decían que la loba se fue de lengua Que ya dijo quien ganó, otros decían que no Que se refería a que Lorena Herrera ya había ganado en la vida Otros estaban preocupadísimos porque se le podía venir tremenda demanda a nuestra querida loba Por romper acuerdo de confidencialidad Uy, no Oigan, salud Bueno pues que Ricardo vio todo esto y se topó con un TikTok Y dijo, no mi cielo, aquí se acaba todo este chisme y voy a contar mi verdad Y suácate, compartió este TikTok Multa de 50 mil pesos señores, eso es lo que va a tener que pagar Ricardo Peralta mejor Mentira Señor, deje de decir mentiras, póngase a trabajar Y si ustedes tienen preguntas o dudas, vengan y pregúntemelas a mí No vayan y esparzan más un chisme Ya les dije que ahí meditaron mal Fue un chiste mal hecho y luego la César se rió y se hizo la chistosa Y luego el público hizo No entiendenme que piensan sobre esto ¿Creen que si se fue de lengua nuestra loba y si ganó Lorena Herrera? ¿O creen que tal cual lo dijo en su TikTok Ricardo Fue un chiste en mal timing y Teo lo hizo más grande con su reacción? Y conmigo, eso es el próximo video Chau 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 Chau